Bueno, vemos el paisaje, el río Cauca, en este punto revisamos varios sitios, como son este que es Sucre, Sucre, así atrapemos el río, el puente, a ver si logramos enfocar un poco, desde el puente vemos, a la parte más lejos, Santa Fe Antioquia, hacia allá Santa Fe Antioquia, esta es la iglesia, hacia allá vemos parte del río, el puente principal de Santa Fe Antioquia, el puente metálico, después del puente metálico vemos, subidas en Medellín, y hacia este lado, también podemos observar, parte de Zópetra, y eso es, y eso es, Gracias.